...sobre el tema que se llama Un som maldito. En las cavernas de la sociedad aún se celebra un baile al son platónico de la agresividad disfraz, careta y sangre. Es un son maldito es un son que sabe de perder el silencio de un grito del ser. ... 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